Hola, soy Luisa y estoy trabajando como catalizador. Mi nombre es Ángela Bautista Martínez y soy catalizadora de THP. Mi nombre es Catarina Santiago El Defonso, soy de aquí de Pucté, soy catalizadora de THP. Soy Pedro, vivo en esta comunidad de Pucté, soy comisariado y a la vez soy catalizador. Mi nombre es María Carmela Guzmán Martínez, soy de la comunidad La Candelaria, municipio de Tampamolón. Yo soy catalizador de esa comunidad. Yo soy Rosy, soy de la NIM, soy catalizadora de THP. Mi nombre es Florencia Hernández Rubio, soy indígena de hablante náhuatl, vivo en una comunidad llamado Opazquí. Siempre me ha gustado ser una persona participativa en mi comunidad. Pensaba que yo no valía nada. Y ahora mi vida ha cambiado. Me doy cuenta de que yo como persona puedo ser digna y soy digna y me considero una persona orgullosamente indígena. Y que valgo mucho y que yo debo de salir de la resignación para poder mejorar mi visión y lograr lo que yo quiero. Yo sé que tengo las armas suficientes para poder lograr lo que quiero. Ahorita como estoy trabajando con el THP, yo pienso que sí lo vamos a lograr. Pasando esto por ahí como dos o tres años, vamos a estar mejores. Ese es mi reto y lo voy a cumplir. No quito mi dedo, donde tengo mi dedo es que yo digo voy a alcanzar y quiero alcanzar ese futuro para nosotros y para mi familia, para todos. Ahora voy a ser diferente en mis visiones y voy a lograr lo que nunca he logrado. Para todos, no nada más para mí. No nos vamos a echar para atrás. Digan lo que digan, nosotros vamos a estar enfrente. ¡Gracias por ver el video!